No han sentado nada bien en la fila socialistas las declaraciones del director del periódico ABC sobre el diputado socialista Eduardo Madina, posible sucesor a liderar el PSOE, en las que Vieto Rubido asegura que simpatiza más con ETA que con el PP. En Estepona estas palabras también han traído cola y es que la corporación aprobó en el pleno de la semana pasada dar el nombre de la publicación a una plaza del municipio con motivo de su 110 aniversario. Ahora los socialistas advierten que retirarán su apoyo si Rubido no se retracta de estas afirmaciones. Más allá del cariz ideológico de este medio de comunicación, de su línea editorial, apostamos y creemos firmemente en la libertad de expresión y ese fue el motivo por el que en reconocimiento a la trayectoria de este importante medio de comunicación votamos a favor de esa propuesta del gobierno local del Partido Popular. A raíz de las muy desafortunadas declaraciones del director del diario ABC donde vincula al diputado nacional Eduardo Madina nada más y nada menos que al entorno de la banda terrorista ETA sin tan siquiera percatarse de que este dirigente socialista sufrió un vil atentado de esta banda de criminales, nos hace replantearnos seriamente la idoneidad de nuestro respaldo a una moción de esas características. La dirección general del PSOE ya ha anunciado que emprenderá acciones legales si no retiran lo dicho sobre el compañero socialista.